Hola chicas, hello, hello, buenos días, ¿qué hora es Don Manu? Morning por las morning, pero que... No, son las 5 de la tarde, la hora del té. Son las 5 de la tarde, la hora del té. Si para quien tome té, yo no tomo té, yo tomo lo que te banque. A ver chicas, chicos, estoy... No es una bronca, ni estoy ajorada, ni nada. Ni estoy cabreada, ni nada. Pero en los comentarios, vamos a ver cuál es el número de Doña Gregoria. Vamos a ver. Y ahí está alta de poner todo en lo que es la información. Esto yo creo que lo hacen a breve. Algunos troles que se meten, porque yo a bruja no me gana nadie. ¿Ok? Después, otra cosa. ¿Qué hago con el huevo? Chicas, si no quieres hacer nada con el huevo, el vídeo se explica todo bien, perfectamente. No quieres hacer nada con el huevo, pues cómetelo, o entiérralo, o tíralo, yo qué sé. O se lo tiras a tu ex marido a la cabeza, como tú quieras. Yo no tengo ningún problema. Los vídeos están bien explicados para saber lo que se puede hacer con ciertas cosas. ¿Ok, Mackey? Pero vea, pregunta. A mí no me importa que me pregunten, para esto soy yo. Pero claro, si yo tengo que hacer trabajo, contestar los mensajes de las 7 de la mañana y encima explicarle por qué por sus... Bueno, no se molestan en ver un vídeo. Eso ya no es problema, mía. Ya he pasado por harto todo eso. Como dijo aquel, hágase la luz y la luz 6. Ay, sí, la luz 6. Estamos ya ciegas, Gregoría. Yo ciega, vamos a... Ya le gustaría mucho. Aquí hay Gregoría para años. Estaba a tierras, no que está usted ciega, que es diferente. Encima que tengo que aguantar los troles, tengo que aguantar, ¿qué hago con el huevo? A ver, la oración de la Santa Muerte, que puse esta última, es milagrosísima. Ya, por cierto, veo gente que la comparte en mi canal. Muy bien. Compártase, no enartar. Usted no va a ir de un altar a otro de la Santa Muerte, porque yo, por ejemplo, no puedo hacer eso. Yo no puedo estar aquí, tener mi altar y ir a tepito a compartir, ¿no? No podíamos hablar. Es una noticia, Gregoría. ¿Qué pasó? Esta noche, ¿cuándo se haga de noche? Sí. Porque creo que esta noche se hace de noche. ¡Ay, directo! ¡Bien! Pero hay directo, directo. Directo, directo. Por cierto, las que no estén en clases brugeriles, yo lo siento, no puedo explicarles. Para eso son las clases. Oye, el otro día nos reímos. También hace falta reírse. No vas a estar ahí. No, 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 no. Y ya estás harta de explicar qué tal, qué cual, nada, ni puto caso. ¿Qué se pone? ¿Cuándo se tira? ¿Qué luna es? Pero vamos a ver. ¿Usted no tiene ojo? ¿No tiene ojo? ¿O es que le duele el ojo? Si usted me manda un mensaje y me dice, Gregoría, yo no entiendo este ritual. ¿Cómo se hace? Entonces yo se lo explico que estoy desde las siete de la mañana contestando correos a todas. Y nube de algodón, ya está bien. Ya, ya, ya yo te dije lo que te iba a hacer. No lo repitas, repitas, repitas. Porque el sistema es inteligente y a todo Dios, como se repita, se tracatra, la bloquea y quita el mensaje. Lo marcan como spam. Lo marcan como spam, ¿vale? Y más con la inteligencia que tengo yo ahora aquí de gente preparada para denuncias, para todo. Para que sea lo que son troles, ¿vale? Que se meten muchos troles. Vamos a ver. A mí, a mí, a mí, a mí. Venga. Y otra vez sigo con el tema del catastrofismo. No se dejen llevar por eso, por favor. Que el mundo deje que el mundo ha llovido, se han caído planetas. Venga, 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 venga. Mira, el mundo entero está pendiente a una guerra, que eso ha existido. Lean, por favor, desde siglos, siglos. Y ya están aprovechándose otras catastrofitas por ahí. Va a decir que va a acabar el mundo. Bueno, pues cuando tenga que ser, ahí no se vamos a hacer. Macarrones, macarrones somos y estamos en la olla. O fijoles somos y estamos en la olla. Ay, por favor. Qué ganas de vivir negativas, por favor. Yo a esas supuestas videntes, de videntes, nada. Nada. Hay que ver. Y ni a los gurús esos que se dedican a cosas raras. ¿Cómo le vas a pedir tú que una persona haga... Para conseguir dinero, por favor. Por favor, y por la Virgen. Hay que ayudar. ¿Soy bruja? Sí, soy bruja. Sí. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Hay algún problema? Sí. Yo también hago predicciones todos los días. Y aquí estoy. De verdad, qué vergüenza. Yo no estoy en contra de nadie. Pero sí que me jode un montón cuando engañan a muchísima gente. ¿Vale? Hay una que me pregunto aquí. No lo puedo mostrar porque esto es personal y yo soy sacrosanta. Para mí, todo, 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 todo para mí es lo mejor de lo mejor. Y se tiene que caer a la persona. Yo no soy la estafadora que anda en February y en TikTok y en TikTok. Y hablo como me da las ganas. ¿Vale? Ni tengo redes sociales, sino solo youtubers. ¿Ok? Eso es lo que me interesa. Sigan ustedes pensando que va a haber una guerra, que va a ser el fin del mundo. Ya lo del agua lo dije yo de género. Pues ya hay una que lo está diciendo porque está viendo noticias por ahí que ya lo trancó mi... ¿Cómo se llama esto? O sea, gente que se dedica aquí a trabajar conmigo porque yo no soy sola. ¿Vale? Hay un equipo detrás de todo esto. Y yo lo dije de género. Ya va a caer agua, va a ir tan cien... Me da pereza. Me da pereza. Bueno, a lo nuestro, Carmelo. A lo nuestro, Carmelo. La Rosa de México. La pirita. Que ya sea alguna que le gusta. A ver. Y si a alguna no le funciona, algún trabajo me manda un email a videntegregoria.gmail.com No hay ningún problema. Yo le ayudo en lo que sea. ¿Vale? Ahora no voy a estar con mariconadas que me ponen un testamento así en los esos, de verdad. Videntegregoria.gmail.com Y las que dicen, ay, ¿cuál es el correo? Esas son las troles. ¿Qué te crees? ¿Que no te cojo? ¡Ah! Ay, señor. Cuando tú naciste y yo fui cuatro veces. Me ramé y me ramé. Que esa no es una palabra sea. A ver. Vamos a ver. Para el amor. El amor que tanto les preocupa. La Rosa de México. La pirita. El cuarzo. Eh, el cuarzo. Ah, el cuarzo rosa. También hay otros que me preguntan. Hago la tirada interactiva. Eh, y encima preguntan debajo. ¿Cómo me va a ir con mi marido? Yo que sé, señora. Ve a la tirada y si no, metas en el directo. Ay. Que no me cabreo, pero es que no, no fallan. A ver, para el amor. ¿Quién eligió la Rosa de México? Sale la emperatriz y el mago. ¿Vale? No vale la pena hacer trampa porque cuando se hace trampa ya no queda igual la cosa. A ver, aquí va a producirse una renovación en nuestro círculo íntimo en amor que nos causará alegría. Ay, qué bien. Época en que nos vamos a dejar llevar de forma altruista. Oportunidad que llega a nuestra vena. Oportunidad de alguien que llena a nuestra vida que andábamos esperando. Muy bien. Muy bien. A ver, la pirita. Que no todas las tiradas interactivas son buenas. A veces salen de culo. El mundo. La templanza. Míralo, ¿ves? Tío, no sé qué manía. No, eligan una piedra, mecanse en la mente lo que quieran y ya está. Ahora, ya está prohibido hacer spam. Que lo sepan. Y mis galudas a toda Latinoamérica, a toda la USA, a todo el mundo, que yo no tengo enemigos en ningún lado. Y si los tengo, tururú, ¿qué te viste? Aquí aparece en la pirita el mundo, que es una carta maravillosa. Es una de mis preferidas. Porque yo doy clase y el otro día me lo preguntaron. Aquí va a haber una participación en el amor, comunicación, relaciones, contactos. Una totalidad, ¿vale? Sale el mundo con la templanza. Muy bonita carta también. La templanza. Lo que pasa es que necesitamos saber... Mira, vivirás ahora, a partir de ahora, más o menos, en los meses venideros, una época es que estarás en armonía con tu amado. Habrá una... Esto es una combinación perfecta. Y además, ¿por qué? Porque él llegará, hablará con diplomacia, o ella llegará y hablará con diplomacia, o ella, ella. El... El... Combinación perfecta de los elementos. O sea, que quiere decir que va a llamar, a hablar, habrá mucha diplomacia. No, como una el otro día que me dijo, ay, demasiada corta, no, te voy a regalar 60 minutos para ti. Anda y que te dejo. Yo soy así, yo no me callo ni debajo del agua. A ver, la estrella, la fuerza, muy bonitas cartas que había para el amor. Qué bonito. Querrá la señora una... Y por mí es como si te largas otro canal de esas locas. Que dice, are krishna, krishna, are krishna, are krishna. Sí. Y no hablan sino de pura política. A mí qué coño me interesa la política. Ni la política ni la religión. A ver, te sale la estrella. Que es una carta bastante buena. Es el triunfo. El mal sobre el bien. O sea, tiene sueños, anhelos, aspiraciones, ideales, esperanzas, ilusiones, deseos. Uy. Tienes que esperar un poquito con el cuarzo rosa. Pero sale la fuerza, ¿eh? Es un... Es un amor inmenso, ¿vale? Después sale la fuerza que es la combinación perfecta. Si ustedes supieran lo que significa esta conjunción, esta conjunción de tarot anuncia pareja unida kármicamente, armonía mental y sexual, afirmación en relaciones, estabilidad general, en todo. Mami, vamos a tocarle a este tipo. Qué bonitas cartas. Estrellas fuerzas. Muy bonitas. Pareja unida kármicamente, armonía mental, o sea, que te puedes estar mentalizando, el durmiendo, tú también los dos pensando. Y sexual, afirmación en relaciones, estabilidad general que viene, ¿en cuánto tiempo? Pues bueno, vamos a... a ver el tiempo, más o menos. A ver. Vamos a ver el tiempo. El sol. ¡Oh! El tiempo. A ver. Aquí, el tiempo en el tarot es optativo. Puede ser de una semana a un mes, meses, ¿sabes? no nos da tiempo, pero bueno, se puede ayudar, ¿sabes? Para eso están los trabajos. Vale, pero voy a dar un tiempo aproximado, porque hay cálculos de tiempo los arcanos mayores de Marcella. ¿Vale? Hay gente que no lo cree, a mí me la suda. Además, hay cálculos de derecho. Al derecho, invertido. ¿Vale? Aquí sale el sol. ¿Ok? El sol sale al derecho. ¿Qué significa el sol al derecho? Suerte a las del sol. De tres semanas a un mes. Máximo un año. Yo no engaño. Pero fíjese, derecha, de tres semanas a un mes. Máximo un año. Eso lo tiene que tener usted en la mente. Como Kung Fu Panda. Ah, la mente mueve todo. Después, los enamorados. Sale al derecho. Tiempo más o menos aproximado. Tienes que ver si... Esto se dará en cuánto tiempo. Sale derecho los enamorados. Me hablan de 15 días a tres meses. En tiempo de espera. Aproximadamente. Porque no está invertida. ¿Ok? Es que tengo que dar más clases porque... A ver, después, el tiempo aproximado del cuarzo, que es la rueda de la fortuna. Está al derecho también, por suerte. El tiempo aproximado puede ir de pocos días a cuatro meses. ¿Vale? A veces puede transcurrir un año entero en derecho. Al derecho que salió. Pero no esperen al año. Para eso son los trabajos para precipitados. ¡Ay, Dios mío! Todavía sigue la calima. Pues nada. Espero que les haya gustado el vídeo. No se fíen de las catástrofes que aquí están ahí las cosas y nada. Nada, nada. Están todas pendientes a... ¿Qué pasó, don Manuel? Esta noche directo. Y ya no sabe. Bueno, pues chicas, hasta el próximo vídeo. ¿Qué hacer con el huevo? Cómanselo. ¿Qué hacer con la... con la eso? Pues la zanahoria, pues la aprovecha para una ensalada. No sé qué decir. O con conejo. ¿Qué? O con conejo. Sí, un conejo lo cojo y no hago ensalada. ¿Le he hecho a una zanahoria? Yo no soy vegetariana, soy carnicera. Pero digo al conejo, hombre. Ah, vale. Pues bueno, chicas, hasta el próximo... hasta el próximo vídeo. ¡Ay, vídeo! ¡Ja, ja, ja! Ahí va.